Estimados hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, tomado de San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53, se nos presenta a Jesús como motivo de discordia entre la gente, pues continúan las dudas y las preguntas acerca de Él. Por ejemplo, ¿de dónde viene? ¿Es el profeta? ¿O es acaso el Mesías esperado por el pueblo? Sin embargo, la predicación de Jesús es clara, es enfática y es crítica. Él nos quiere mostrar al Padre y lo muestra de una manera distinta a los demás, pues Él sigue anunciando, denunciando y también haciendo milagros. ¿Pero por qué es distinta? Porque Él se acerca a quienes lo buscan y lo aceptan. ¿Y quiénes son ellos? Los pobres, los desvalidos, aquellos que no cuentan en nuestra sociedad, aquellos que se acercan con un corazón abierto y sencillo. Esta es la gente que busca al Señor, las personas que reconocen su vulnerabilidad. Y los que acogen a Jesús, siempre son liberados. En este tiempo de cuaresma, próximos a celebrar nuestra Semana Santa, pidámosle al Señor, nos regale la gracia de ser perseverantes en la búsqueda de su rostro liberador. Y que en este caminar nos acompañe la mirada tierna de su Madre. Que tengamos un bendecido día sábado.